Visita Ayacucho, arte y naturaleza que no podrás olvidar. Visita Ayacucho, arte y naturaleza. 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 Huamanga, conocida como ciudad de las 33 iglesias y ciudad señorial, por sus bellas casonas es una de las más notables del continente y la que mejor conserva su cultura, arte y hospitalidad. Su clima es considerado uno de los mejores del Perú, agradable, templado y seco, con sol radiante y cielo azul todo el año. Sus construcciones y atractivos no necesitan mayor explicación. Simplemente, no hay palabras para describir la belleza y la historia que hay en ellas. A 40 minutos de la ciudad de Ayacucho, se encuentra el pueblo de La Quina, a donde muchos viajeros acuden por la pureza de su aire y la belleza de las construcciones andinas que adornan el paisaje rural. Quinoa es la cuna de los mejores ceramistas del Perú, con exposiciones y galardones en todo el mundo. Laogac splamiento para dar la hebatación y bibliotechi, veganos en toda la estatua de las construcciones y galardones en toda la calle. Huamanga, todos los ciudadanos y galardones en toda la saga del Perú, con versus de todas las construcciones y galardones en toda la serie. Gracias por ver el video. 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 Gracias.